A Cárturse Oasis A Cárturse Oasis A Cárturse Oasis A Lá A Cárturse Oasis Oasis A Piscina-me Queremos ensayar, que se ha fundado un bloco militar No tos sacana lopes, no tos sacana lopes No estoy bien después de bailar los copos No tos sacana lopes, no tos sacana lopes No tos sacana lopes, no tos sacana lopes No estoy bien después de bailar los copos No tos sacana lopes, no tos sacana lopes No tos sacana lopes, no tos sacana lopes Gracias por ver el video.